Buenos días y bienvenida a esta comparecencia en la que damos cuenta de lo tratado de un Consejo de Gobierno que se ha celebrado en el día de hoy. Y sean mis primeras palabras para expresar nuestro pésame a los fallecidos a consecuencia de la COVID, también a los más recientes, evidentemente, y a todos los fallecidos por esta enfermedad, y nuestro recuerdo y afecto a todos los familiares y amigos, y también nuestro recuerdo y afecto a todas las personas que están luchando contra la enfermedad, tanto hospitalizadas como en su casa. Todo nuestro ánimo desde el Gobierno de la ciudad. En relación a los asuntos que se han tratado en el Consejo de Gobierno en el día de hoy, por parte de la Consejería de Juventud y Deporte, la consejera de Juventud y Deporte ha dado cuenta del reconocimiento al Consejo de la Juventud como interlocutor en materia de juventud y también a nivel del Consejo Nacional de Juventud. Se trata de una actualización de estatuto y nomenclatura, porque antes se denominaba Federación de Asociaciones y Secciones Juveniles de Ceuta. Como digo, se modifica su nombre al Consejo de la Juventud y así se hace ese reconocimiento a todos los efectos correspondientes. La Consejería de Servicios Sociales, por un lado, ha llevado al Consejo de Gobierno la aprobación de la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones a los proyectos de interés general, con cargo al 0,7% del IRPF. Tenemos que recordar en este punto que fue aprobado por el Consejo de Gobierno en el mes de septiembre pasado un importe inicial de 1.293.018 euros, pero posteriormente el Consejo de Ministros, en una sesión celebrada el 13 de octubre, aprobó una nueva distribución de créditos, ampliando la cuantía que destinaba inicialmente a la ciudad, a Ceuta, a un importe superior a 1.925.293 euros. El 8 de diciembre fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad la propuesta de resolución provisional. Se han tratado, por tanto, en el plazo correspondiente, todas las alegaciones y reformulaciones que se han realizado y lo que se ha realizado definitivamente es resolver esta concesión, que tras su aprobación en el día de hoy por el Consejo de Gobierno será publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad los próximos días. Igualmente, la Consejería de Servicios Sociales ha elevado, a aprobación del Consejo de Gobierno, el convenio de colaboración con la Casa San Vicente de Paúl, hermano franciscano de la Cruz Blanca, para la atención directa de los usuarios y servicios auxiliares del centro de estancia nocturnas, reconvertido en una unidad de convivencia como consecuencia de la pandemia. El importe de la subvención es de 63.100 euros. Y, por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos, se ha elevado también, a aprobación del Consejo de Gobierno, la convocatoria en régimen de concesión directa de las ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios de la ciudad. La propuesta está sustentada en que la rehabilitación energética del parque de edificios existente en España figura como medida prioritaria en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030. El Real Decreto 737-2020, de 4 de agosto pasado, regula este programa de ayudas, concediendo una ayuda directa a la ciudad de Ceuta por un importe de 414.000 euros. Y esta convocatoria será tramitada a través de la sociedad municipal procesa. Y también la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos ha elevado la autorización de la contratación del servicio de asistencia técnica para el desarrollo de proyectos del Plan PyME para obras de acondicionamiento de la barriada Loma del Pez, así como otra actuación de mejora de la accesibilidad en la calle Jaén. El plazo de ejecución del contrato es de dos meses y el presupuesto asciende a 15.000 euros. Quiero también indicarle que se ha dado cuenta en este consejo del punto de vacunación que se está administrando las dosis recibidas, el nuevo punto de vacunación, y también de los datos de las dosis ya administradas en total. Se han llegado a Ceuta 2.180 dosis, a 20 de enero se han puesto 1.445 y como pautas completadas, es decir, las dos dosis, ascienden ya a 326 personas. Y en relación con el punto COVID, que desde que se ha puesto en marcha allá por el mes de noviembre, el día 16 de noviembre, hasta el 21 de enero, se han dado 8.127 citas, se han realizado 7.446 pruebas, de ellos 296 positivos, por tanto, un porcentaje de positividad del 3,97%, y la semana de mayor actividad fue la del 4 al 10 de enero. Bueno, estos son los asuntos que se han tratado en el Consejo de Gobierno en el día de hoy y quedo a expensa de las preguntas que quieran formularme. Anselmo, Ceuta Actualidad. Sí, me gustaría saber en qué punto se encuentra el expediente que abrió la ciudad a la empresa de Lanús por el apagón de hace dos semanas y si es previsible que exista algún reproche o alguna sanción a la empresa por la relativa reiteración de este tipo de incidentes. Gracias. Sí, como ya informamos en su momento, se abrieron expedientes. Los expedientes, por tanto, están en marcha. Se han recibido los informes de las empresas afectadas. No obstante, se ha requerido por parte de la Consejería competente, la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos, que los informes se detallen más y se le ha requerido a esas empresas que los detallen más porque eran informes muy escuetos. Se está, por tanto, a la espera de recibir esa ampliación de informes y, por tanto, a partir de ahí dictarán los técnicos de la Consejería competente lo que consideren oportuno de acuerdo con las normativas aplicables. Eva Otero, de Radio Nacional. Los grupos políticos de la oposición están pidiendo la dimisión de Guerrero. Nos gustaría saber si está previsto su cese. Bueno, creo que esto ya fue comentado ayer y por nota también de la ciudad y no hay ninguna previsión del cese. Buenos días. En primer lugar, una pequeña aclaración respecto al punto COVID. Es que no sé exactamente la cifra que ha dicho, si 8.127 o 8.197 citas. Y fuera de esta cuestión me gustaría preguntarle por un asunto que ha generado un cierto debate en redes sociales a lo largo de los últimos días, que es el que tiene que ver con el convento de los trinitarios y la ubicación de la imagen de la Virgen de los Remedios. Supongo que es consciente de que desde el mismo día que se colocó esa imagen ha habido una cierta polémica porque tapa el Cristo de Medinaceli cuando se mira de frente. Es decir, por la perspectiva no se puede ver la imagen del Cristo que está en el mosaico de debajo. Me gustaría saber si esto estaba previsto así inicialmente en el proyecto. ¿Qué opina el Gobierno de esta polémica? Y si tienen previsto tomar alguna medida para solucionar esta pequeña polémica que, como le decía, se ha reproducido en redes sociales en los últimos días. Sí, gracias. Bueno, esto lo que tengo que decirle, en primer lugar, es que se está ejecutando conforme al proyecto que fue planteado en su momento y, por tanto, ha sido así. Pero, no obstante, bueno, pues desde el Gobierno y de la consejería se está estudiando la posibilidad de alguna modificación al respecto. Sí, continuando con el asunto de la petición de cese por parte de los partidos de la oposición. Esta mañana la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha dicho en Televisión Española que el Partido Popular seguía por la ejemplaridad que mostró en el caso del cese del consejero de Sanidad de Murcia. Sin embargo, cuando se le preguntaba por el de Ceuta, seguía hablando de la ejemplaridad. ¿Es que el caso de Ceuta y el de Murcia son distintos? ¿Son ejemplos distintos? ¿Se entiende que no se cumple la ejemplaridad en Ceuta? ¿Qué dice el Gobierno a eso? Bueno, sí, entendemos que son casos diferentes. Aquí lo que creo que ayer el consejero de Sanidad expuso la situación y la explicó. Y, bueno, me reitero en esa explicación que dio el consejero de Sanidad. En cuanto a que, como ustedes saben, la ciudad está aplicando de manera estricta el protocolo o la estrategia de vacunación COVID-19, tal y como se estableció por los técnicos a nivel nacional. Y ahí saben ustedes que hay una serie de grupos. El grupo primero es un grupo que ya ha sido vacunado, que es el de residente y personal sanitario, que trabajan en residencia de mayores y atención a grandes dependientes. Ahora se está en el proceso del grupo DOC, el personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario. Y ahí se establece una serie de personal que ha de ser vacunada. Y, por tanto, esto también necesita, luego de, pues en la práctica, de una aclaración y de una implementación. En fecha de 13 de enero de este mes, los técnicos, y cuando hablo de técnico, pues un funcionario de la Consejería de Sanidad, analizaron este tema, analizaron cómo llevar a cabo esta vacunación del personal de salud pública. Que está en primera línea de gestión directa de la pandemia. Y allí se determinaron quiénes deberían ser vacunados. Allí lo dijo el consejero. Y se recomendaba también que fuese vacunado tanto el consejero de Sanidad, como la directora general de Sanidad, al efecto, como una recomendación, dada su implicación en la primera línea de la lucha de la pandemia. O sea, ¿me entienden que no se han sacado el protocolo? No, no se ha sacado el protocolo. Efectivamente, como digo, los técnicos de la consejería así lo han recomendado y se han seguido las recomendaciones de los técnicos. Sí, siguiendo con este tema, ¿cree que más allá de si se ha cumplido el protocolo o no, o la estrategia se ha respetado o no, cree que una persona que recela de las vacunas o que las pone en duda o que dice que no le gustan puede seguir al frente de la campaña de vacunación, probablemente de la campaña de vacunación más importante de la historia que se recuerda? No sé a quién se refiere usted, porque si lo que se está refiriendo del consejero de Sanidad, me consta que el consejero de Sanidad, pues evidentemente, es favorable a todo tipo de vacunas que están contrastadas. No es lo que dijo él ayer. Bueno, no sé cómo se expresó concretamente, pero a mí me consta que está a favor de las vacunaciones, tanto de la gripe como esta y eso. Dijo expresamente que no le gusta vacunarse ni de la gripe y que a él no le gustan las vacunas. Bien, que no le gusta pincharse, lo que quiso decir. Pero bueno, no voy a entrar porque las palabras de él fueron las que él dijo, pero yo sí que le puedo transmitir porque somos compañeros y además él es un profesional sanitario al que además le pedimos todos los consejos y desde el primer momento él es favorable a la vacunación. Bueno, entonces, ¿qué debería matizar esas declaraciones? Porque es, de hecho, lo que ha trascendido en todos los medios nacionales. Si es así, seguro que lo matizará. Señor portavoz, vamos a ver. A resulta de lo que se está planteando, ¿usted cree, como compañero que ha dicho del consejero de Sanidad, que se está dando un tratamiento injusto al consejero en cuestión de las críticas, cuando hay otra persona al mismo nivel, como es el director territorial del INGESA, que también parece ser que ha seguido el mismo camino de vacunarse y el INGESA no da explicación, pero sí aclara que en caso de haberse producido entraría en el tercer grupo, es decir, otro personal sanitario? ¿Excusa no pedida o acusación manifiesta? ¿Usted qué cree? ¿Que se está dando un tratamiento muy crítico al consejero de Sanidad y se está solapando al director del INGESA? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es que queremos saber si habrá asistencia a los partidos del Ceuta en el 54. ¿Se permitirá la asistencia de público? Bueno, empezando por la segunda, tengo que decirle que lo desconozco y entiendo que estará la consejería de Sanidad trabajando al respecto también con la consejería de Juventud y Deportes, pero no le puedo indicar más en ese punto. En cuanto a la primera de las preguntas que me formula, yo lo que quiero indicarle es que aquí se están cumpliendo los protocolos, se está cumpliendo la estrategia de vacunación del COVID. Lo hemos explicado y lo acabo de explicar por parte de los técnicos de la consejería de Sanidad. Se ha desarrollado también un protocolo, una estrategia de vacunación dentro de ese personal al que antes me he aludido del grupo 2. Y poco más le puedo decir al respecto, sino que se ha cumplido con esas recomendaciones de los técnicos. Creo que el trabajo que está haciendo la consejería de Sanidad es un trabajo muy difícil y es un trabajo que están haciendo con un esfuerzo absoluto, con una dedicación diaria, horaria y para ello no existen ya realmente ni día ni noche porque están absolutamente volcados en que la lucha contra la pandemia es el objetivo número uno y en ello están. Y las cosas se hacen con mucha dedicación y, evidentemente, siempre hay fallos y hay aciertos también. Y yo creo que se está trabajando muy fuerte por parte de la consejería y así creo que lo reconocemos de manera bastante amplia por parte de muchos. Sí, el presidente de la ciudad hace justo una semana anunció que el decreto de sanidad estaba ya preparado, estaba listo, pero llevamos una semana y no ha salido a la luz. No sé si es que se ha dado marcha atrás en ese decreto, se va a terminar publicando y teniendo en cuenta que los datos de los últimos días, pues parece que las medidas adoptadas de vuelta a la etapa anterior de la Navidad no están terminando de dar sus frutos. Estamos teniendo unos días con una incidencia muchísimo más alta de lo que estaba siendo lo habitual. ¿Qué ocurre con ese decreto? El decreto está enviado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y se está esperando su recepción. Creemos que ya debe estar pronto su recepción por parte de la ciudad en estos días. ¿Podría avanzarnos, Ano? O sea, ¿se va a tocar algún sector no esencial que se va a decidir cerrarlo por completo, cambiar las horas? Bueno, yo creo que aludió algo el presidente de que se estaba viendo en el ámbito deportivo y en algún otro ámbito algún refuerzo, pero poco más. No le puedo decir mucho más rápido. Buenos días. Hace unos días dijeron que se estaban dando cuenta de que los fines de semana se estaban produciendo viajes a la península por causas médicas, que después no resultaban ser así, que iba a haber un mayor control. ¿Cómo va a ser ese mayor control? Bueno, el mayor control se está trabajando con la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Y el control, en cuanto esté establecido, pues por parte del Gobierno se indicará en qué consiste exactamente. Si no hay nada más, muchas gracias y buenos días a todos. Gracias. 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 Gracias.